En seguimiento al convenio asignado para la implementación de un programa de regularización de la tenencia de la tierra en el municipio, en la XXIII Sesión Ordinaria de Cabildo de Benito Juárez, se aprobó por unanimidad la instrucción para brindar los subsidios que en derecho correspondan con la finalidad de coadyuvar en la implementación de dicha acción que brindará beneficio a miles de familias. Al respecto, los regidores recordaron que en febrero pasado el presidente municipal, Paul Carrillo de Cáceres, firmó un convenio de colaboración con el director general de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, Jesús Sergio Alcántara, para apoyar la escrituración de predios en zonas irregulares, para dar cumplimiento cabal al Compromiso 170 del presidente Enrique Peña Nieto, así como mantener el desarrollo urbano de los asentamientos urbanos en el territorio municipal con la finalidad de propiciar el bienestar general de la población.